El gobierno compra tiempo con las pensiones de vida edad. Esta es la lectura de la mayor parte de economistas que también advierte de que es un parche que ni mucho menos soluciona el problema de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Las pensiones de vida edad y de orfandad supondrán este año 21.000 millones de euros, mientras que el déficit de la seguridad social será de 18.000 millones de euros, lo que ha implicado que vaya vaciándose la hucha hasta los 16.000 millones de euros y las estimaciones sean en que se agote a lo largo de los dos próximos años. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha puesto encima de la mesa la propuesta de que este tipo de pensiones se financie vía impuestos, lo que solucionaría a corto plazo el problema de sostenibilidad de las pensiones y estas pensiones se cubrirían con emisión de deuda pública. Sin embargo, esto tiene dos problemas. El primero, según los economistas, es que al dejar de ser pensiones contributivas y financiarse vía impuestos, estarán expuestas a un posible recorte en cuanto haya presiones para reducir el déficit público. Además, ya han perdido peso durante los últimos 10 años al pasar de representar el 20% al 17%. Por otro lado, podría ser demasiado tarde, ya que si la hucha se acaba durante los dos próximos años, esta medida en todo caso se hará de forma paulatina. Y por supuesto, sigue solucionarse el problema a largo plazo de las pensiones y es que con la última reforma perderán los jubilados poder adquisitivo paulatinamente sin que los datos muestre de que esto se haya cubierto con ahorro privado. Para seguir toda la información sobre pensiones, bolsamania.com.